La red federal de carreteras en Jalisco es riesgosa para quienes la circulan. Toda la red federal tiene un daño de verdad muy considerable que pone en riesgo a las personas que circulan por todas ellas. A decir de Luis Barbosa, niño presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco, una de las carreteras más afectadas es la 80, con dirección a Autlán de Navarro, El Grullo, El Limón, entre otros puntos de la zona suroeste de Jalisco. Creemos que los recursos que se van a requerir para reparar, no solo esta, sino la totalidad de la red carretera federal en nuestro estado, son muy cuantiosos. Lo que nos da esperanza es que hace unas semanas el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro, tuvo reunión con el presidente de la República y fue uno de los temas que abordaron el estado de la red carretera federal en nuestro estado. Con respecto al presupuesto mencionó que aún no se tiene un estimado de los gastos de reparación de la red federal de carreteras, así como tampoco una aprobación en el presupuesto de egresos de la federación destinado a estos trabajos, por lo que no se atrevería a dar una cantidad estimada para determinar los costos de las obras, ya que mientras más se demoren en atender la problemática, más incrementa el gasto. En este momento no, porque hay diferentes tipos de caminos en el estado y el paramétrico que está realizando nuestra sección de vías terrestres pues toma en cuenta todas estas situaciones para poder dar datos más precisos que siempre son aproximaciones también. Comentó que hay algunos tramos que ya requieren una reconstrucción total, no solo un mantenimiento ni un reencarpetamiento, sino que ya hay daño en la estructura del pavimento. Destacó que dentro de los datos se contabilizan más de 2.000 kilómetros que requieren una atención urgente en la red carretera federal de Jalisco, que no solo ponen en riesgo a quienes la circulan, sino a la aportación que brindan los caminos a la economía del estado. Por lo que esperan que muy pronto en el presupuesto de egresos de la federación, tenga en consideración importante atender este tema tan urgente para nuestro estado. Con imágenes de Jorge Barajas, Telediario Andrea Manso.